Bueno, me voy a presentar, yo creo que la mayoría me conocéis, pero para aquellos que no me conocen, yo soy Juan Díaz del Río y soy el director académico de UD Business School. Antes de comenzar y presentar esta sesión y al ponente, a través del chat podéis intervenir y también podéis intervenir a través de vuestros micros, ¿de acuerdo? Para ordenar las intervenciones, pues podéis levantar la mano, que es el muñequito que tenéis ahí, y el profesor Adolfo Contreras, bueno, que él también nos indicará un poco cómo quiere proceder, que entiendo que yo también iré recopilando, por si hay alguno que escribe o no quiere intervenir directamente, y moderar esta sesión, ¿de acuerdo? Pues un segundito. Voy a hacer los últimos ajustes, por favor, un segundo. Muy bien, pues, Adolfo, muchas gracias por tu presencia aquí en este seminario, sé que tienes la agenda mega ocupada y te agradezco mucho el tiempo. Gracias a ti, Juan, y a todos los presentes. Tenemos hoy como título de este webinar la inexorable nacionalización de las economías occidentales. La verdad que es un título, pues, bastante sugerente y no menos provocador, ¿no, Adolfo? Sí, me gusta, ya lo sabes. Lo sé, lo sé. Entonces, bueno, no sé si estamos ante un nuevo cambio de paradigma monetario, no sé qué influencia está suponiendo la pandemia actual, las criptomonedas, la tecnología blockchain, vamos a una zombificación de la economía. La verdad que el título, pues, como a ti te gusta, es un poquito provocador y es siempre muy sugerente, pues, bueno, pues, aquí estamos con muchas expectativas de que esto de la nacionalización de las economías occidentales, ¿qué está pasando, no?, que, 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 es ese cambio de paradigma, ¿no?, monetario. Y además, no mundial, hablas de occidentales, ¿no?, que lo cual todavía me deja más pensativo todavía, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso te lo voy a dejar a ti que lo cuentes. Yo voy a proceder a presentar al profesor Adolfo Contrerasán Ruiz de Alda, que le gusta definirse a sí mismo como fanático del Bitcoin, lo que le ha llevado a convertir su fascinación en su trabajo en los últimos tres años, ¿no?, creando PatrónBitcoin.com, perdón, con asesoría Bitcoin, desarrollo de software, vintage y soluciones renovables. Correcto. Entre sus responsabilidades ha dirigido las ventas de Talent Mobile, compañía de desarrollo de software vintage, donde tuvo la oportunidad de tejer una red extensa de contactos entre bancos, compañías de seguros, utilities, operadores móviles y empresas de software, ¿no? O tengo que decir que condensar o resumir el currículum del profesor Adolfo Contreras no es fácil, ¿eh? No es fácil. Imparte clases y conferencias para fondos de inversión, sobre todo cómo invertir y custodiar de forma segura los Bitcoin. Ha participado en la escritura de un capítulo en el libro más reconocido sobre Bitcoin y ha colaborado en la edición del libro de Bitcoin estándar del profesor Seifdam Amos, no sé si se pronuncia así. Seifdam, puedes decir, sí. Vale. Y ha traducido al español a Jimmy Song, ¿no? Y ha participado y, por supuesto, superado el curso que este profesor, tan reconocido a nivel mundial del mundo del Bitcoin, sobre el programa en Bitcoin en Chicago, ¿no? Sí, correcto. De su etapa anterior, pues destacar y, por sintetizar, del año 2010 al 2016 fue director general para España de la multinacional sueca Meteo Group, empresa líder como proveedora de inteligencia meteorológica. Y, por último, decir en cuanto a su formación, bueno, pues que ha licenciado en Administración de Empresas, pues realmente realizó un intercambio en Arjus School of Business en Dinamarca, MBA por el IES, realizando una parte de este prestigioso MBA en Shanghai. Y, actualmente, bueno, pues es profesor de Macroeconomía en EUDE y de otras escuelas de negocios y un gran conferenciante sobre todo el tema del blockchain y las criptomonedas, ¿no? Pues, Adolfo, te paso los mandos. Todo tuyo. Perdona, que es que me he puesto el teléfono a sonar, me justo ahora. Vale. A ver. Muy bien. Vale, bueno, pues no sé si has dicho todo, Juan. Perdona, porque justo he desaparecido cuando estabas a punto de terminar. Sí. O puedo empezar ya. Puedes empezar ya, Adolfo, sí. Vale, estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los presentes nuevamente. Sí, a ver, yo, a mí la, digamos que he hecho un camino un poco inverso y yo entendí unas ciertas cosas de Bitcoin cuando me empezó a fascinar, pero luego, poco a poco, empecé a entender que, además, solucionaba una serie de problemas que, desde el punto de vista del sistema financiero, van a poner las cosas, en mi opinión, feas, ¿no? Durante los próximos años, ¿no? Y que, y que, y bueno, yo en esta investigación y en este estudio que hago sobre el tema de Bitcoin, pues he llegado a algunas conclusiones y son las que me gusta compartir de vez en cuando, ¿no? Y, y bueno, pues este es el objetivo de este título tan sugerente como dices tú y como, y bueno, en línea con el, la investigación que yo hago, ¿no? Para sobre todo comprender los porqués de determinadas cosas, ¿no? Bueno, en referencia a lo que son las preguntas, sí, a mí me gusta que me hagáis las preguntas en cuanto surjan, ¿vale? Y parar lo que estoy diciendo porque creo que, si no me cuesta a mí un poco hilarlo con lo que estoy diciendo en el momento, ¿no? Entonces, si vosotros me preguntáis, yo trataré de contestarlo y si se queda algo en el tintero, pues, efectivamente, Juan, pues ya me ayudará a recopilar las cosas al final y ser capaz de resumir lo que haga falta, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a empezar, ¿no? Voy a empezar un poco y para, y para empezar me gusta, nada, solo dar unas pinceladas sobre qué hace exactamente, no exactamente, pero a grandes rasgos los bancos centrales cuando decimos que están creando dinero, ¿no? Para mí es importante entender esto y qué es lo que está cambiando o lo que empezó a cambiar sobre todo a partir del año, de la última crisis grande, ¿no? La del 2008, ¿no? Digamos que los bancos centrales, bueno, sencillamente porque su mandato es así, básicamente se han dedicado a inyectar dinero en la economía, lo que se llaman sus inyecciones de liquidez, ¿verdad? Porque cuando el banco recibe ese dinero, que en realidad no recibe nada, en realidad no es más que un apunte electrónico en un balance, ¿verdad? Y ahora explicaré con un pequeño pantallazo, pues, cómo es exactamente. Ese dinero básicamente servía para financiar los préstamos que los bancos comerciales luego iban a hacer a particulares empresas, ¿no? Entonces, bueno, un negocio muy sencillo. Si tú pides prestado a un 2% y prestas a un 2,5% o a un 3%, bueno, pues estás ganando dinero, ¿no? Ese es tu margen, el margen de tu actividad financiera, ¿verdad? Y, bueno, pues cuanto más volumen, pues más dinero estás ganando, ¿de acuerdo? Algo tan sencillo como esto, ¿no? Entonces, estos aumentos de liquidez se gestionaban de tal forma que los bancos centrales lo que trataban de hacer es que, como ese dinero que generaban, ¿no? Esos apuntes electrónicos que terminaban en la economía vía créditos, ¿no? Tanto a particulares como a empresas, básicamente se convertían en inflación de precios, ¿no? Al consumo, porque al llegar a la economía, efectivamente, al haber más dinero en circulación, tanto dinero como crédito, bueno, pues básicamente se produce lo que conocemos todos como inflación de precios, ¿no? Y entonces el banco central se dedicaba a gestionar esta liquidez en la economía y esta liquidez del sistema bancario tratando de controlar la inflación de precios, ¿no? Este, digamos, que ha sido el funcionamiento convencional de los bancos centrales. Sin embargo, hemos empezado a ver una tendencia, una tendencia muy diferente, ¿no? Voy a tratar de, digamos que para plasmarlo en un pantallazo, se me ha desconfigurado un poquitín la presentación, pero bueno, espero que se entienda correctamente. Digamos que aquí tenemos dos valantes, ¿no? Uno es el del banco central, perdón, el del banco comercial cualquiera, normal y corriente, y el del banco central, ¿vale? Este que estoy señalando aquí a la derecha con el cursor, que espero que se vea, ¿no? Entonces, el funcionamiento en realidad, e insisto, es a grandes rasgos porque los pormenores del balance de un banco central son drogadura, ¿vale? Entonces, yo, a pesar de haber dedicado mucho tiempo, todavía hay muchas cosas que se me escapan, ¿no? Pero, digamos que, por entenderlo, este apartado que veis aquí en rojo de dinero en general es, digamos, el pasivo que es para el banco central todos los euros que nosotros tenemos, ¿no? En el caso del banco central europeo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que para nosotros es un activo, nuestra tesorería, nuestra liquidez, nuestras cuentas corrientes, etcétera, etcétera, esto en realidad es un pasivo para el banco central, ¿no? Y ellos tienen un balance como cualquier otra entidad, una empresa o un banco, ¿no? Eso es lo que tiene, lo que pasa es que tiene estas particularidades, ¿no? Y entonces, lo que ha ocurrido tradicionalmente es que este dinero que efectivamente se creaba se convertía en créditos a bancos, ¿no? Es decir, eran los activos del banco central, eran créditos a bancos comerciales. Es decir, que esos apuntes que yo digo que son electrónicos en realidad se convertían en financiación para los bancos comerciales, ¿vale? Y estos lo que hacían es moverlo al activo en forma de créditos a particulares empresas, ¿vale? Esto es el funcionamiento, digamos, el que nos explican en clases básicas de economía sobre el funcionamiento del banco central y cómo inyecta liquidez a través de los bancos en la economía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está ocurriendo, vale? Aquí, como podéis ver, Nico, con esta flecha verde, que los créditos aumentan y por lo tanto ese dinero se inyecta en la economía y es como se crea inflación, ¿no? De precios y por eso el banco central tiene que estar ahí, oye, apretando el acelerador, bueno, ahora frena un poquito y lo hace con todas las palancas típicas, pues, de tipos de interés coeficientes de reservas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Lo que está ocurriendo es que ahora estamos viviendo una época y ya venía en realidad con síntomas antes del 2008, pero digamos que el 2008 lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que los bancos comerciales están dejando de prestar, de, digamos, convertir esta financiación, ¿vale? Esta ya es otro pantallazo. Esta financiación ya no la están convirtiendo en créditos a particulares y a empresas, sino que lo están moviendo directamente a sus reservas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a explicar ahora es el análisis que yo hago de los porqués, ¿vale? Y sobre todo hay una causa que es la que más me está convenciendo de que es la causa en última instancia y también el motivo de que sea exclusivamente las economías occidentales, ¿no? Volviendo a lo que... Pero digamos que lo que está sucediendo es exactamente esto. Es decir, esta financiación que le llega a los bancos comerciales, en vez de estar yéndose a los créditos de las particulares empresas, se está yendo al capital y reservas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si esta financiación efectivamente se está yendo a capital y reservas, no está llegando a la economía. Y este es el motivo por el cual, a pesar de estar inyectándose cantidades masivas de liquidez, es decir, estamos hablando de muchos trillones americanos de dólares, una auténtica barbaridad de dinero, no se está creando inflación de precios, porque como no está llegando a particulares empresas, se dice que se está quedando en el sistema financiero, ¿vale? Este dinero se está convirtiendo en apuntes electrónicos, contables, cada vez más gordos, tanto en la contabilidad del Banco Central como en la de los bancos comerciales, pero no en el de ninguna empresa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartir con vosotros es un poco las conclusiones a las que yo estoy llegando, que son las causas en última instancia, ¿vale? Entonces, digamos que... Mira, para que veáis una gráfica un poco de que efectivamente lo que estoy diciendo no es... O sea, hay datos sobre esto, ¿no? Esta es la Reserva Federal de San Luis, ¿verdad? Y los datos de dinero efectivamente en circulación, como es algo que ha ido creciendo a lo largo, bueno, de los últimos 30 años, ¿vale? De manera más o menos constante, y como, sobre todo desde el 2008, las reservas de los bancos se han ido disparando de una manera absolutamente descontrolada, ¿no? Es decir, estamos desde los 2.000... Fijaros que la línea azul se mide en la gráfica de la derecha, ¿vale? Desde los 2.000 hasta los casi 11.000 en cuestión de nada de... Y esta gráfica es a lo mejor 2014-2015, ¿vale? Entonces, en cambio, el dinero de circulación es algo que ha ido creciendo, pues, desde los 300 hasta los 2.000 en cuestión de 30 años, ¿no? Estamos hablando de una dinámica totalmente retorcida, ¿no? O sea, la dinámica que yo os explicaba, que es la convencional de cómo funcionan los bancos centrales, está totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar un poco, a ver si consigo llegar a la... Vale, antes de eso también quería explicar que mucha gente está constantemente diciendo, oye, los bancos centrales son los que están poniendo los tipos de interés un poco como a voleo, ¿no? No. Una de las conclusiones a las que he llegado es que, y después de ver esta gráfica lo vi clarísimo, es que es el mercado el que está poniendo los tipos de interés cada vez más bajos y es el banco central el que le está siguiendo al mercado, ¿vale? Es decir, los bancos, por algún motivo, y esos son los motivos en los que voy a entrar a continuación, no está prestando dinero a la economía y el que presta lo está haciendo cada vez a tipos de interés más bajos, ¿vale? Entonces, no es que el banco central esté prestando más barato a los bancos y que estos, por lo tanto, lo repercutan con tipos más bajos al mercado. No, no, no. Es que los bancos comerciales son los que lo están haciendo así, cada vez más bajos al mercado y los bancos centrales, para no ahogar los márgenes de los bancos comerciales, son los que lo están bajando y este gráfico lo muestra perfectamente, ¿vale? Se ve un decalaje entre cómo el mercado va bajando los... O sea, actúa, digamos, tanto en las subidas como en las bajadas y que los tipos del banco central le siguen, ¿no? Básicamente. Es una gráfica que a mí me abrió bastante los ojos, ¿vale? Entonces, aquí vengo los motivos, ¿no? Y esto es la parte que a mí más me tiene hablando solo, ¿no? Porque, bueno, ahora ya no tan solo, ¿no? Pero digamos que yo creo que el principal motivo de lo que estamos viviendo es la inversión de la pirámide demográfica. Es decir, creo que la capacidad de deuda que tenemos los ciudadanos en el sector privado y las empresas per cápita, ¿vale? Ya hemos llegado a nuestro límite, ¿vale? Y por eso es el motivo de que esto haya empezado mucho antes en Japón. Es decir, Japón es seguramente el país más envejecido del mundo. Curiosamente, seguido también por España e Italia, ¿vale? Países también bastante envejecidos, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, en mi opinión, es que al estar llegando los particulares y las empresas a sus límites de endeudamiento, los bancos no están consiguiendo colocar todo el crédito que colocaban antes, ¿no? Es decir, si a esto le añadimos, además, una regulación que cada vez es más rígida, ¿no? Que cada vez limita más la creatividad empresarial, ¿vale? Porque si sois un pirao como yo que se dedica a tener ideas locas cada dos por tres, enseguida, cuando tienes un par de ideas y empiezas a profundizar en el modelo de negocio, ya, a ver cómo puedo ganar yo pasta con esto, a ver cómo puedo yo profundizar esto, enseguida, lo primero que vas a encontrar es una ley que te prohíbe hacer esto. O sea, esto es matemático. Entonces, digamos que esta regulación lo que está haciendo es, en mi opinión, estrangular la iniciativa privada, ¿no? Yo creo que cada vez estoy más convencido de que la economía es una cuestión de oferta, ¿no? Y por eso Henry Ford decía aquello de que si hubiese preguntado a mis clientes, yo les hubiera vendido caballos más rápidos, no coches, ¿no? Y también decía Steve Jobs que pasaba olímpicamente de los clientes, ¿no? Él tenía ideas y trataba de ver si tenían cabida en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez es más, cada vez estoy más convencido de que es la iniciativa privada la que, la creatividad empresarial la que hace crecer las cosas, ¿no? Entonces, si la estamos limitando vía regulación, lo que estamos haciendo es limitar el progreso, ¿no? Luego, ya no hablemos de los altos impuestos, que esto es mi, ya me estoy volviendo casi un libertario anarquista con esto de los impuestos porque veo que lo único que hacemos es estar constantemente el sector privado pagando la fiesta del sector público, ¿no? Y entonces, y esto normalmente vía impuestos, ¿no? Estamos, digamos, pagando las consecuencias de los errores de una mala gestión aquellos que tratamos de, pues, generar valor para los demás, ¿no? Entonces, claro, si juntamos estas tres cosas, estas causas, lo que encontramos es exactamente lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, que los bancos cada vez tienen más y más problemas para colocar financiación a particulares empresas, ¿no? Y con ello lo que, de hecho, si os fijáis, uno de los, digamos, fenómenos más significativos en el mundo de la creatividad empresarial han sido dos cosas durante los últimos 20 años, ¿no? Es decir, por una parte, surgimiento del capital riesgo, ¿vale? Como manera de financiar proyectos verdaderamente arriesgados, ¿no? Y, por otra parte, casualmente, buena parte de la creatividad empresarial se ha dado en un entorno que es muy difícil de regular, ¿no? Que, es decir, es Internet, ¿no? Es decir, Internet es difícil regular los datos por ahí, ¿no? Tú puedes regular dónde Internet toca el mundo físico, ¿no? Y, en fin, pues, cómo es la gestión de un almacén o cómo, en fin, entonces, cómo tienes la facturación con el sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero lo que no vas a poder o vas a tener verdaderos problemas es en regular los modelos de negocio en sí, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que no es casual que durante los últimos 20 años la mayor parte de la innovación empresarial haya venido de parte de Internet, ¿no? Es decir, es un entorno, un ecosistema, si me permitís, empresarial que permite de una manera, digamos, muy acentuada la creatividad, ¿no? Y, ya digo, en mi opinión no es casual, ¿no? Que venga sobre todo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto, las consecuencias de esto, pues, ya decía, son países cada vez más endeudados, es decir, la zona euro, fijaros que este ratio es el ratio de PIB a deuda en el periodo 2007-2009 y en el periodo 2017-2009. Y en todas estas áreas económicas, las principales del mundo, pues, no ha hecho más que empeorar, ¿no? Es decir, estamos más endeudados, ¿vale? Muy significativamente más endeudados, ¿no? Fijaros que en el caso de Estados Unidos, bueno, pues, no es tenga elevado, pero fijaros en China. O sea, es una economía monstruosa y el endeudamiento de China, pues, es tremendo, ¿no? Además, fijaros en estas áreas económicas se caracterizan efectivamente por un envejecimiento, quizá Estados Unidos no tanto gracias a su elevada inmigración, ¿no? Pero, y precisamente se ve en que el ratio es menor, pero en el caso de China, por ejemplo, bueno, pues, con esta política del hijo único, pues, se ha visto como ahora han levantado la mano hace no mucho, precisamente porque veían que viven problemas, ¿no? Viven curvas, ¿no? Digamos que, en definitiva, lo que digo aquí es que estamos de deuda hasta las cejas, ¿no? Solo los Estados quieren más, ¿vale? Esto es una de las consecuencias. Es decir, si el Banco Central necesita, quiere inyectar dinero en la economía y con lo que se encuentra es con que los bancos aumentan las reservas, ¿cómo puede meter dinero él directamente en la economía? No lo puede hacer directamente porque está fuera de su mandato. Entonces, ¿qué hacen? Compran deuda pública. Y los bancos comerciales lo hacen también porque ese dinero que se mete en reservas se queda parado. Y si lo quieres hacer funcionar y conseguir al menos un mínimo rendimiento, un banco solo va a dedicar un porcentaje muy pequeño de, digamos, de su liquidez a operaciones arriesgadas. La inmensa mayor parte de ese dinero se va a ir a invertir en activos de mínimo riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el activo de mínimo riesgo? Pues, es la deuda pública, ¿no? Es decir, ningún negocio, ni EUDE, ni ningún negocio que conozcáis puede competir con la capacidad que tiene el Estado para recaudar, ¿no? Es decir, es una competencia desleal, ¿no? En términos del par rentabilidad-riesgo, ¿no? Y entonces, esto lo que significa es que, progresivamente, los Estados cada vez son capaces de endudarse a tipos más y más bajos también. Y entonces, estamos viviendo una burbuja espectacular de activos financieros, sobre todo de deuda pública, pero también de acciones de empresas con modelos de negocio muy sólidos, ¿vale? O sea, estoy hablando de los Amazon, de los Google, etcétera, etcétera, y el dinero se está yendo allí, ¿no? Y entonces, estamos viendo cómo la bolsa parece como apenas inmutarse con esto de la pandemia, pero es que es porque estamos, digamos, se está inyectando de manera indirecta ese dinero no a la economía real, sino tanto a deuda pública como a este tipo de activos financieros, ¿no? Digamos que, por lo tanto, lo que estamos viviendo es una especie de espejismo, en mi opinión, en lo que es la deuda pública y los activos financieros, ¿no? Pero, claro, esta es la consecuencia más grave que tiene para mí, es que esta deuda pública, cada vez más barata, lo que significa es que, si el gobierno de España o de cualquier país hace una gestión verdaderamente incompetente, pues apenas tiene consecuencias, ¿no? Porque son capaces de seguir endeudándose a unos tipos cada vez más bajos, ¿no? Entonces, a mí, lo que más me preocupa es la economía de mis hijos el día de mañana, ¿no? Es decir, por una parte, mis problemas... Espera, es que estoy oyendo gritos, espero que no se estén oyendo. Estoy oyendo gritos de niños, entonces, justo cuando hablo de los niños, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la deuda pública tan inflada lo que está permitiendo es a los estados endeudarse cada vez más, ¿no? Y de manera más fácil. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen eventos exógenos como una guerra o, en el caso actual, una pandemia, lo que estamos viendo es dificultades para devolver la deuda en aquellos países que o bien estaban muy endeudados o con una situación financiera más bien frágil, ¿no? Y es por eso por lo que justo ahora estamos viendo, pues, como el Líbano, la línea libanesa, pues, se está hundiendo, ¿no? En el mercado, ¿no? Y Zimbabue ya vuelve otra vez a las mismas de siempre, ¿no? Con su... Con el dólar zimbabuense, pues, hundiéndose y creo que esto es... Va a ser generalizado en varias divisas más, sobre todo las débiles, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver cómo, en mi opinión, vamos a ver cómo esto afecta cada vez a divisas cada vez más fuertes, ¿no? Y lo que voy a contar más adelante va a ser en qué condiciones pueden las cosas ponerse verdaderamente feas, ¿no? He puesto esta foto de la OCA porque me ha parecido muy gráfica de cómo pienso yo que está el sistema financiero tratando de meter crédito en la economía, ¿no? Es decir, es como una OCA que ya no aguanta más, ¿no? Hay que meterla a través de un embudo, ¿no? Y solo bajando los tipos de interés eres capaz de colar más crédito en la economía, ¿no? Entonces, un aspecto que también me interesa mucho contar es que esta especie de... Yo siempre he trabajado mucho con startups y con empresas pequeñas, ¿no? Entonces, uno de mis grandes males, digamos, de las cosas que más siempre me han pensado es un poco la sensación de que en las empresas pequeñas hacíamos un montón de trabajo, ¿verdad? Y sin embargo, los réditos parecían siempre llevárselos empresas grandes con posiciones de mercado pues ya muy sólidas, ¿no? Modelos de negocio requete probados digamos, con maneras de hacer las cosas incluso en ocasiones arcaicas, ¿verdad? Entonces, yo trataba de entender por qué esto es así, ¿no? Y entonces, una de las conclusiones a las que he llegado es que, por una parte tienen de mano al regulador, ¿no? O sea, no es casual que en España pues la típica empresa energética o banco lo primero que haga precisamente sectores muy regulados lo primero que hacen cuando ven un ministro que se ha pirado es contratarlo, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Es el estado de las puertas giratorias, ¿no? Es decir, consiguen regular a su favor y con ello pues proteger su modelo de negocio frente a nuevos entrantes que tratan de innovar en algún tipo de área, ¿no? Yo ahora, por ejemplo sigo dándole vueltas al tema de la minería del sector energético y bueno, lo único que veo son problemas y problemas y problemas para utilizar la minería como regulador del sistema eléctrico, ¿no? De verdad, es desquiciante, ¿no? Ver que cada vez que vas a hablar con alguien te dicen no, es que ahí hay un peaje no, es que ahí está prohibido el autoconsumo no, es que ahí no sé cuándo y de verdad el que consigue innovar para mí es verdaderamente un héroe, ¿no? En este país, ¿no? Cuando consigue sortear toda la regulación, ¿no? Entonces, por otra parte decía, por una parte la regulación esta que les protege, ¿verdad? Y por otra parte una cosa que es muy grave y es que obviamente cuando la regulación te protege hace tu negocio mucho más de mucho menos riesgo, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Que los bancos te van a prestar dinero a ti con muchísima más mayor facilidad que a ninguna otra empresa con modelos de negocio más arriesgados o en los que la regulación pues no te proteja de manera tan evidente, ¿no? Entonces, claro en esta situación lo que estamos en mi opinión un poco a mí me gusta hablar de que cada vez estamos ahora volveré a esto pero una de las conclusiones a las que yo estoy llegando es que estamos creando dos clases sociales, ¿no? En los países occidentales estamos creando una clase social de personas que apenas pagan las consecuencias de sus errores es decir, porque son capaces de o bien financiarse muy barato o porque tienen modelos de negocio protegidos por la regulación, ¿no? Hablo tanto del sector público como de estas típicas empresas no voy a poner nombres, ¿no? No voy a ser que la lié pero digamos que todo el mundo sabemos un montón de empresas en España y existen en muchos otros países que por estar cerca del regulador consiguen tener mucho menos riesgo que ningún otro negocio entrante, ¿no? Entonces estamos creando la clase social que yo digo de aquellos que pagan poco por las consecuencias de sus errores que estarían metidos en esas empresas digamos de toda la vida más el sector público y luego todos los demás que pagan las consecuencias de sus propios errores y de los primeros, ¿no? Entonces es un poco yo creo que esto es parte del germen del malestar social que estamos viviendo de manera generalizada en un montón de países occidentales, ¿no? Es algo que digamos casi se huele, ¿no? Se percibe, ¿no? La vez que estás viendo las noticias estás viendo que la gente tiene como razones para estar cabreada pero no terminan de entender un poco los motivos y yo creo que están por aquí, ¿no? Por aquí va un poco los tiros, ¿no? En mi opinión. Bueno, como podéis ver aquí en esta gráfica la metí porque creo que es evidente que son los tipos de interés de los bancos centrales un poco los que terminan determinando cómo va creciendo la deuda, ¿no? Y entonces hemos vivido durante estos últimos 30, casi 40 años una bajada espectacular, ¿no? Y desde los 2008 literalmente a cero es decir, esta bajada ya desde el 2008 ya es impepinable básicamente tiran el dinero, ¿no? para tratar de llegar a la economía pero la economía ya no acepta más, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco por recapitular un poco lo que estoy tratando de transmitir, ¿no? Es decir la demografía decreciente, ¿no? O sea, la inversión de la pirámide poblacional la regulación los altos impuestos están reduciendo la capacidad de endeudamiento del sector privado, ¿no? Los bancos tienen problemas para colocar deuda, ¿no? Los bancos centrales salvan a los bancos comerciales prestándoles dinero que es cada vez más barato, ¿vale? Y como quieren necesitan los bancos comerciales sobre todo y también los bancos centrales están comprando deuda pública directamente, ¿vale? Pero los bancos comerciales están comprando esa deuda pública y activos financieros sobre todo para hacer su dinero funcionar, ¿no? Porque están acumulando tanta liquidez muerta de risa, ¿no? Es decir, que no la pueden colocar en créditos a particular empresas que lo que están haciendo es eso, es tratar de invertir en cualquier cosa que le dé la más mínima rentabilidad, ¿no? Y yo creo que esto explica en buena medida esta, digamos, que estos ratios que si os fijáis en, de hecho, no solo los ratios de las acciones, ¿no? Digamos, que tienen unos precios disparados respecto a beneficios, sino que, o sea, el PER, ¿no? Sino que, si también os fijáis en muchísimas de estas empresas, las que no tienen ningún problema de liquidez y tienen facilidad de refinanciación, muchas de ellas lo que están haciendo son los famosos buybacks, ¿no? Es decir, comprarse sus, recomprar sus propias acciones, ¿no? Con lo cual, siguen manteniendo el precio de sus acciones cada vez más arriba, ¿no? Y, de hecho, si os ponéis a revisar las noticias de los últimos tres meses, veréis, fijaros en qué tipo de empresas están consiguiendo refinanciarse de una manera extraordinariamente barata, ¿vale? Insisto, no voy a dar nombres, pero, digamos, que llevan ahí mucho tiempo, ¿no? Y son, digamos, de aquel tipo de empresas en las que, bueno, parece que nunca pasa nada malo, ¿no? Las cosas parecen siempre ir como muy estables, ¿no? Y, en mi opinión, estos son parte de los motivos, ¿no? Vale, esto ya lo he explicado un poco. Entonces, fijaros que yo hace poco leí una noticia que decía que Louis Vuitton, ¿no? Un empresón francés, se iba a zampar, creo recordar que era Tiffany's, ¿no? La empresa americana, ¿no? De joyería y todo esto. Entonces, creo que el tipo de interés que consiguió para una compra, que estamos hablando de una compra de 14.000 millones de dólares, ¿vale? O sea, no es calderilla, ¿no? El tipo que consiguió era de menos del 1%, es decir, era algo así como el 0,5% ¿no? Fijaros, bueno, a menos que alguno de vosotros me digáis que estáis absolutamente podridos, creedme que si os vais ahora mismo a un banco y tratáis de pedir un préstamo, seguramente os lo den, pero no os lo van a dar a un 0 y pico, ¿vale? Es decir, esas empresas tienen una facilidad de financiación ahora mismo que prácticamente supone una competencia desleal, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, muchas de estas empresas veréis que tienen unas posiciones de tesorería absolutamente espectaculares, ¿no? Yo la última vez que mire Apple creo recordar que estaba en algo así como los 700.000 millones de dólares de tesorería. O sea, te puedes comprar varias bolsas europeas por eso, ¿no? ¿Vale? Por eso digo que para mí los emprendedores que consiguen tener éxito en economías de este estilo digamos que son héroes, ¿no? Entonces, ahora voy a tratar de explicar por qué creo que lo que está ocurriendo es una nacionalización, ¿no? Claro, vosotros me diréis, oye, pero Adolfo, vale, lo que dices es que, bueno, quizás tiene sentido y tal, pero ¿por qué no está reventando todo? ¿No? Porque según lo que tú dices quizás sería esperable que, digamos, parece que la máquina sigue funcionando, ¿no? Pues sí, es verdad, existen unos ciclos económicos, pero parece que siempre salimos del hoyo y conseguimos salir adelante, ¿no? Bien, en mi opinión el motivo es muy sencillo, o sea, es decir, ¿qué tres, digamos, tres de los inventos más importantes para la cooperación, digamos, que para mí es de los aspectos más importantes para el progreso económico, se han producido en los últimos 50 años? Estoy hablando de Internet, luego de las computadoras, pero también de los teléfonos móviles, ¿no? Es decir, si alguien cree que esto no debería haber producido incrementos de la productividad extraordinarios durante los últimos 50 años, en mi opinión está enormemente confundido, ¿no? Y, sin embargo, los incrementos de productividad que hemos vivido no, digamos, no se están traduciendo en una mejora del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y yo tengo varias teorías sobre esto, ¿no? Perdón, que alguien ha levantado la mano, un momento a ver si consigo abrirlo. Juan, ¿me ayudas? ¿Dónde está, ¿dónde pudo ver la pregunta? Ah, aquí en el chat. En el chat. Vale, fenomenal. Cerro el micro para... Vale, estupendo. Sí, efectivamente, es decir, tu pregunta dice, bajo la actual coyuntura de pandemia oficializada, donde los gobiernos de muchos países están lanzando esa pavida, sobre todo a las grandes y medianas empresas, para que se reactiven económicamente, ¿esto tiene relación directa con que los bancos centrales estén prestando dinero en grandes cantidades y que al mismo tiempo... Vamos a ver, es que el banco central se supone que tiene que tener una independencia y que dependiendo del banco central en particular tiene un mandato u otro, ¿no? Entonces, hay bancos centrales cuyo único mandato es la estabilidad de precios y por lo tanto tener control de la inflación y otro tipo de bancos centrales cuyo mandato incluye estimular la economía también, ¿no? Entonces, los gobiernos están adoptando medidas para ayudar a las empresas además de las que están adoptando algunos bancos centrales, ¿vale? Pero, digamos que cuando tratan de mantener la inflación de precios, por ejemplo, lo que están evitando es una deflación masiva porque si de repente cortásemos el grifo del crédito de sopetón que está llegando a la economía y el banco central no tratase de inyectar más dinero en la economía, lo que estaríamos viviendo sería una deflación galopante tipo no galopante pero digamos más bien lenta y gradual como la de tipo de Japón, ¿no? Y eso es algo a lo que tienen terror los políticos, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo un poco es medidas por las dos vías, ¿no? En el caso español además con unas medidas de marketing espectaculares que no ponen un duro pero sin embargo dicen, bueno, vamos a malarlo. Con lo cual si dentro de cuatro años cuando ya no estemos en el gobierno quebramos todos pues alguien más pagará las consecuencias. O sea, es espectacular, ¿no? Entonces, vale, no sé si he contestado tu pregunta, Gorky. Si tienes otra pregunta, sí, vale, vale. Anaite, estoy completamente de acuerdo en que la situación económica es muy versátil en este momento. Yo soy de Guatemala viviendo una divisa débil y en países de hacer un vista es muy complicado salir delante. Está completamente dudado y seguramente si no mejor el país va a entrar en una crisis mayor a la que estamos viendo en este momento. Si no es que puede ser una oportunidad para que otro país con mayor estabilidad económica pueda absorberlo. Claro, ¿qué está ocurriendo? Que, bueno, en países como Guatemala y otros con divisas débiles digamos que la gente está bastante acostumbrada a tener dos contabilidades, ¿no? Digamos, la de la divisa local y la de la divisa dólar y esto creo que vamos a vivirlo cada vez más, ¿no? Es decir, la divisa americana tiene una fortaleza formidable, ¿no? Y una demanda latente, exterior, extraordinaria, precisamente porque juega con cierta ventaja, ¿no? Se ha convertido un poco en la reserva como decir, la reserva de valor internacional, ¿no? A la que acude cualquiera que en cualquier país tiene cualquier problema, ¿no? Entonces, cualquiera con divisas débiles está acostumbrado a tener, estáis, ¿verdad? Acostumbrados a convivir dos divisas. Yo creo que esto se va a acentuar, ¿no? Lo que pasa es que como el dólar también empieza a estar en riesgo, ¿verdad? Porque el nivel de adondamiento de los americanos empieza a ser preocupante. Tengo algunas teorías que trataré de comentar a continuación sobre qué tipo de cosas pueden desencadenar problemas, digamos, estructurales del sistema financiero, ¿no? Y a mí son cosas que me preocupan digamos, la base o el motivo de esta presentación, ¿no? Tratar de llegar a conclusiones, ¿no? Sobre todo esto. Volviendo, espero haber contestado esto correctamente, no, pero vamos a ver, volviendo a tu pregunta, perdona, porque creo que no la he contestado del todo, lo que quiero decir es que sí, todos aquellos países que estén acostumbrados a vivir con una segunda divisa que tenga la fortaleza suficiente, lo que va a ocurrir es devaluación de esa divisa local, seguramente, y mayor trasvase o, digamos, mayores saldos de tesorería en la divisa fuerte, y entonces es la manera en la que el mercado ha aprendido a protegerse, lo que pasa es que en aquellos países tipo Líbano que no estuviesen acostumbrados a tener ahorros de una moneda fuerte como el dólar, pues se van a encontrar con este tipo de problemas, y es lo que está ocurriendo ahora mismo en Líbano. Entonces, vamos a seguir viendo esto, vamos a seguir viéndolo mientras el dólar no esté amenazado, esta es mi opinión, mientras alguien en Guatemala esté protegido por tener dólares, pues en principio no debería tener problemas, ojo, en el corto plazo, a medio y largo plazo, yo creo que, insisto, y voy a comentar en qué tipo de situaciones el dólar creo que podría tener problemas, ¿vale? Bien, vale, un poco para recapitular sobre el tema de la demanda latente, digamos que el dólar hoy en día pues sigue siendo un poco la divisa de reserva como decía y a lo mejor el 60% de la demanda total de divisa de reserva, ¿verdad? Sigue siendo el dólar americano, ¿no? El euro pues a lo mejor está en el 25%, ¿verdad? Luego el yuan chino que crece, ¿no? Porque los chinos bueno, pues tienen esa política estratégica ¿no? De ayudar a países en el tercer mundo pues digamos financiando todo tipo de infraestructuras pero con la obligatoriedad de devolver la deuda en yuanes, ¿no? Entonces lo mismo básicamente que hizo Estados Unidos cuando obligó a que el petróleo que fuesen a comprar fuese siempre pagado en dólares, ¿no? Entonces esto, claro, esto crea una demanda latente de estas divisas y bueno, es un poco como está ahora mismo esta competencia geostratégica en el mundo de las divisas, Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es que ya no es solo China la que empieza a ver una ventaja digamos, competitiva por así decirlo, geostratégica injusta en el dólar americano. Es que Rusia también, ¿no? Rusia lleva ya varios años comprando oro de manera masiva y bueno, ante la tesitura de que efectivamente el dólar empiece a ser una demanda cada, una divisa cada vez más débil, ¿no? Entonces esto digamos que revuelve todo esto de una manera francamente preocupante, ¿no? Entonces, claro, yo digo que esta situación de un sector público creciente de empresas mega reguladas y protegidas crecientes pero de un sector privado cada vez más decreciente y más estrangulado y con menores márgenes es lo que yo llamo la nacionalización de la economía, ¿no? Es decir, es una situación en la que cada vez la economía está más dirigida, ¿no? Y es una situación que está ocurriendo de manera casi natural, ¿no? Es básicamente la rigidez del mercado, ¿verdad? Y este incorrecto funcionamiento del sistema financiero están poco a poco nacionalizando las economías occidentales, ¿no? Y ya digo, es decir, este incorrecto funcionamiento que viene también derivado por pues esta demografía que se está invirtiendo, de esta regulación excesiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta nacionalización yo creo que se puede seguir posponiendo en el tiempo, ¿vale? Podemos seguir así como estrangulando la actividad privada, ¿verdad? La capacidad de los individuos para ganarse el pan con su actividad privada y cada vez ser más dependientes de un sector público pues elefanteásico, ¿no? Y esto a mí me preocupa, ¿no? Se me pone lo, digamos, como persona comprometida con la libertad, a mí se me ponen los pelos como escápticas, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viviendo esto, ¿no? Esta nacionalización, salvo que ocurran alguna o varias de estas circunstancias, ¿no? Es decir, mientras grandes países no hagan quebrar grandes divisas, ¿no? Es decir, hablo, por ejemplo, de que España o Italia pongan en riesgo una divisa importante como el euro, ¿verdad? ¿Qué ocurre también si estos incrementos de productividad a los que nos hemos acostumbrado durante los últimos 50 años empiezan a frenarse, ¿no? Es decir, va a llegar un momento en el cual, obviamente, pues internet ya no se va a poder exprimir más, la creatividad en internet apenas se va a poder exprimir mucho más, ¿no? Entonces, los incrementos como consecuencia de la telefonía móvil pues también en algún momento tienen que frenar, ¿no? Y las computadoras, bueno, pues ya todo el mundo tiene, digamos, nadie concibe ahora empezar un negocio sin que haya un ordenador por ahí, ¿no? Entonces, digamos que estos aumentos de productividad si se siguen estrangulando esa creatividad empresarial que permite hacer más con menos, ¿no? Que es lo que es aumentar la productividad, pues claro, puede llegar un momento en el cual los estados y el sector público sean cada vez menos capaces de recaudar y con ello que sean cada vez menos capaces de devolver esa deuda, ¿vale? ¿Qué ocurre también si cada vez más países ven al dólar como una ventaja injusta, ¿no? Lo que estaba comentando antes, ¿no? Sobre todo Rusia y China, ¿no? Pues esto, o que China tenga cada vez más éxito en esta política que tiene de endeudar, ¿no? O sea, financiar operaciones a países en desarrollo para que exista una demanda latente del bar, ¿no? Y luego, ya mi tema, otro tema también es esta dualidad entre las clases sociales que comentaba antes, ¿no? De aquellos que parecen nunca pagar las consecuencias de sus errores y aquellos que parecen, incluyo, parecen estar pagándolas constantemente, esta dualidad social, esta tensión social y sostenible, en mi opinión, es como mínimo preocupante, ¿no? Y entonces a mí me preocupa, ¿no? Pero luego ya, insisto, aquí al final ya viene mi tema favorito, ¿no? Es decir, Bitcoin, ¿no? ¿Qué ocurre si alguien crea un activo neutral, es decir, que no sea ni Estados Unidos, ni China, ni nadie, de mínimo riesgo porque creerme, yo comprendo que la gente piense que el software, algo, un activo creado con software puede tener mucho riesgo para mí, es lo contrario, ¿no? Y con mínima dilución, es decir, mínima inflación, un coste de mantenimiento mínimo y un deterioro mínimo, es decir, si alguien crea un activo así extraordinariamente competitivo con la deuda pública, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor si cada vez más saldos de tesorería, tanto de individuos, particulares, empresas, digamos, bancos, etcétera, etcétera, empiezan a estimar que Bitcoin puede ser una buena manera de conservar su poder adquisitivo en el tiempo, pues, ojo, puede subir significativamente el coste de esa deuda pública también, ¿no? Y entonces, podríamos ver quiebras en cadena, ¿no? Entonces, claro, alguien me puede decir, pero ¿cómo puede ser partidario de Bitcoin si puede ser la causa? No, yo creo que es la solución, es decir, el problema lo va a tener el sector público y aquellos que se hayan endeudado con el sector público, ¿vale? Y los modelos de negocio, aquellos que están protegidos, en mi opinión, de forma injusta por la regulación, ¿vale? Pero a mí, que un dinero sea estrictamente escaso y no se pueda imprimir como por arte de magia y que sobre todo, muy importante, asigne, permita que el mercado asigne el riesgo que verdaderamente tiene endeudarse, tanto si eres el sector público como si eres una empresa privada, pues para mí es un enorme avance, ¿no? Y entonces, esto es un poco uno de los motivos por los que yo estoy fascinado y preocupado, ¿eh? Es decir, y a mí esto, aunque pienso que Bitcoin puede ser la solución, yo creo que la transición que ya está empezando y que quizá esté acelerada por toda esta pandemia, ¿no? La transición de todo esto que estoy comentando, de estos problemas y de esta nacionalización, yo creo que la transición es preocupante, ¿vale? Yo, es un tema que a mí, pues no os voy a decir que me quite el sueño, pero sí que me quita muchas horas de pensar un poco que, cómo se puede estar preparado ante esto, ¿no? Y un poco por, por finalizar también en cómo se puede profundizar esta nacionalización, ya termino, digamos que esta pandemia lo que está ocurriendo es que al imposibilitar la devolución de la gran cantidad del crédito que hay en la economía, lo que estamos viendo es que en este pantallazo, que por cierto, lo he sacado en un vídeo de Ray Dalio, ¿no? que hay en YouTube que es buenísimo, os recomiendo buscar y si tenéis dudas pues me podéis preguntar y lo pasaré. Digamos que, ¿cómo podemos medir el precio de las cosas, ¿no? en los artículos? Bueno, pues digamos que si el crédito y el dinero, es decir, el gasto agregado disminuye brutalmente porque el crédito se deja de devolver y digamos la productividad, la cantidad de bienes, servicios y activos en la economía más o menos se mantiene estable, pues lo que vamos a tener es una deflación calopante y esto es a lo que me refiero. Esto es lo que, este es el problema, que por eso el Banco Central está tratando de inyectar crédito cada vez más, pero cada vez tiene menos éxito, ¿no? Entonces, a medida que esto se vaya volatilizando por un evento exógeno como la pandemia, ahora voy con la pregunta, Marvin, lo que veremos es esta deflación, ¿no? Y lo más preocupante de la deflación para mí no es la destrucción de riqueza que va a generar y la destrucción de empresas que ya está generando, ¿no? En muchas áreas de la economía, sino el hecho de que si esta situación la combinamos con determinados populismos, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para que los gobiernos se animen a inyectar ellos mismos dinero en la economía, ¿no? De hecho, Estados Unidos, creo que fue Estados Unidos que ya ha enviado sobres a los ciudadanos con dinero. Entonces, si esto se generará para tratar de estimular la economía, lo que vamos a ver es una nacionalización todavía más acelerada y todavía más preocupante, ¿no? Es decir, cada vez más personas en vez de vivir de crear valor para otros, que es, digamos, la esencia del sector privado, lo que vamos a vivir es cada vez más gente dependiente, ¿no? Y este es el escenario que a mí se pone los pedos como escárteras, ¿no? Marvin, me dices, ¿qué sabes acerca del uso de transacciones únicamente electrónicas en el caso de China, donde entiendo que cada vez se paga menos cada vez menos a Mastercard Visa, por ejemplo, todavía transacciones con móviles o parecidos? Bueno, a mí es otro tema, me alegra esta pregunta, porque este es un tema que, a ver, para mí, igual que para todos otros, pagar con el móvil o con la tarjeta de débito o crédito es comodísimo, ¿no? Y además, como soy enormemente despistado, de hecho, un absoluto empanado, yo todo el efectivo que tengo o me lo fundo o lo pierdo, ¿no? Entonces, por eso trato de no llevar nunca, ¿no? Para desgracia de mis amigos, ¿no? Entonces, digamos que claro, esto, lo que es la usabilidad que te da este tipo de tecnologías, por otra parte, corre el sesgo de que en economías que, insisto, se están nacionalizando cada vez más, si cada vez optamos por eliminar el efectivo, que es, digamos, el único área de libertad económica que nos quedaba, pues a mí se me ponen todavía los pelos más como escarpia, es decir, para cualquier persona comprometida con la libertad, lo que se me pasa por la cabeza es que, digamos que China es un poco el pionero, ¿no? Y que con esta excusa de la usabilidad y de que, del control del efectivo y de que sepamos cuánto dinero tienen los ciudadanos y de que no haya gente defraudando, etcétera, etcétera, literalmente nos liquidemos el único espacio de auténtica que existe que es el efectivo, es decir, yo no, entendedme, yo cuando hablo de estas cosas estoy hablando desde la órbita académica, ¿no? No estoy diciendo venga, todo el mundo con efectivo, que no haya impuesto y nada de eso, no, no, pero lo que pasa es que en muchas ocasiones la actividad económica en efectivo no es resultado de que se quiera desarrollar una actividad necesariamente ilícita, sino que se sabe en muchas ocasiones de escapar de una regulación que te impide llegar a acuerdos con otras personas, ¿no? Hablo, por ejemplo, pues los empleados de los globos de turno, es decir, si a mí ahora me apetece coger una bicicleta dos horas al día y ganar dinero, oye, ¿por qué no voy a poder llegar a un acuerdo con, digamos, Globo o con Uber para ganar un dinerillo, ¿no? Y, digamos, y me obliga la regulación a tener unos costes mínimos y, por lo tanto, tengo que estar trabajando, no sé cuántas horas al día, es decir, estamos constantemente eliminando la flexibilidad y cuando eliminamos la flexibilidad lo que en el fondo estamos haciendo, en mi opinión, es minimizar las posibilidades de que oferta y demanda se crucen, ¿no? Entonces, claro, esto es equivalente a destruir la economía y el progreso, ¿no? Entonces, yo por eso que el dinero efectivo que para mí es ese espacio que te permite, a mí no es mejor que, insisto, yo no estoy vendiendo drogas por ahí ni armas ni nada de eso, ¿vale? Que quede claro. Lo que quiero decir es que esta es la única herramienta que nos queda para tener una economía sumergida, que en el caso español además es significativa, para escapar de una regulación que impide encontrar oferta y demanda, ¿no? Entonces, si además eliminemos esto, pues vamos hacia un mundo chino que es verdaderamente preocupante. A mí, yo no sé si habéis oído hablar del social credit chino, ¿no? Esto de que te ponen una puntuación dependiendo de que, pues de cómo de buena sea tu comportamiento de acorde a las medidas del partido, ¿no? Bueno, yo sí, vamos, me veo emigrando a una isla muy pequeñita y muy remota, ¿no? A ver, Jonathan, igual vi a Adolfo, Jonathan desde Colombia, teniendo en cuenta que a pesar de la reducción en tasas de interés de los créditos están siendo menores, ¿qué debería hacer el Banco Central para optimizar y minimizar la economía? Y como pymes podríamos sacar provecho de esta situación. A ver, es que, a ver, el problema ahora mismo es que lo único que puede salvar esto sin necesidad de transiciones preocupantes es la disciplina fiscal, en mi opinión. Es decir, es que los estados se pongan las pilas, que dejen de gastar más de lo que ingresan, de que den más libertad al sector privado y para eso, para crear más oferta que se cruce más con la demanda. Es que esto es fundamental entenderlo. Yo me mato mucho a explicar esto en mis testes de economía porque me parece fundamental entender que si tú regulas en exceso, lo que estás haciendo es limitar esa capacidad para que se encuentre. Y al final son esas transacciones las que generan riqueza y progreso. Entonces, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no es un tema de que el Banco Central tome determinadas medidas, sino de que los estados minimicen su gasto público, lo reduzcan, para que se dinamice el sector privado, sea capaz de devolver su deuda y sea eventualmente capaz de endeudarse más. Si es necesario, que tampoco es necesario, ¿vale? Entonces, ¿cómo las pymes podrían sacar provecho de esta situación? A ver, es que a esto me refiero con que la pyme que consigue salir de esta situación, de este atolladero es un héroe porque realmente te están poniendo pegas en todo, ¿no? Te están poniendo verdaderamente pegas en absolutamente todo. Entonces, yo creo que la única manera es, me temo, que es seguir aguantando, ¿no? Y seguir luchando y con esa actitud que debe tener un emprendedor de seguir saliendo del atolladero, ¿no? Y de los problemas que insisten en ponernos esta gente, ¿no? Entonces, estos políticos, ¿no? Entonces, yo no creo que, a ver, obviamente, ahora no es el momento, porque nada más me estoy extendiendo, de que, de hablar de Bitcoin, pero por ahí van a ir los tiros, me refiero sobre todo para particulares. Yo no estoy diciendo que Bitcoin sea una buena idea para que una empresa se meta ahí a operar, no. Es un tema diferente, ¿vale? Pero, insisto, da para otra charla. Entonces, me temo que no es algo que los bancos centrales puedan hacer ni las primes, sino que, sobre todo, los estados se disciplinen para liberalizar el sector privado que emerja, que, verdaderamente, se deje distrangular para que salga adelante y sea capaz de devolver esta deuda y mucho más, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, Juan, no sé si... Bueno, estupendo. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, como dices tú, Adolfo, estamos en tiempo, un par de minutos. La verdad es que, déjame intervenir, Adolfo, porque el tema es de lo más interesante, ¿no? Y yo, me permitís alguna reflexión. La verdad es que llama la atención la rigidez, como has dicho tú, Adolfo, de la economía, ¿no? Cuando, no sé, parece que como la tendencia mirando hacia atrás, no digo de uno o dos años, sino de diez, de varias décadas, ¿no? Y lo normal parece que es que esa rigidez sea menor, ¿no? No sé si esto tiene que ver tanto esta... este mantra o esta necesidad tanto del estado del bienestar, ¿no? Es una pregunta a la que doy muchísimas vueltas, Juan, porque, en mi opinión, ¿la regulación por qué surge? Es decir, si lo pensamos, imagínate que nos retrotraemos, yo qué sé, cien años y pensamos, a ver, ¿por qué se emitió la primera ley para el sector eléctrico? Bueno, seguramente un sector o de votantes o de personas que eran capaces de ejercer cierta influencia sobre el poder político de aquel momento, dijeron, oye, tenemos este problema, ¿no? Y a lo mejor era un problema de mercado, es decir, es un problema que se puede dar puntualmente ahora y dentro de cinco años y entonces, si yo soy el mercado, ¿qué hago? Pues me preparo para que la próxima vez no me pille tan desprevenido, ¿no? Esto es como debería autoregularse el mercado, ¿no? Y igual lo que ocurre, claro, ¿qué ocurre si de repente este grupo de presión es capaz de sugerir a personas que además tienen que su existencia, ¿no? Porque esa es otra, en decir, los políticos, ¿qué ocurre si les dicen, oye, es que nos ha pasado esto, ¿por qué no nos lo solucionas haciendo una ley así? Bueno, pues yo tengo la sensación de que las cosas empiezan así, de la manera más inocente y ¿qué ocurre? Que al cabo de tres años viene otro grupo con cierta presión, con cierta capacidad para ejercer presión y vuelves a regular a su favor, ¿no? Entonces, ya tienes una regulación por aquí y otra regulación por aquí. A veces empieza la contradicción entre uno y otro, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que después de 50 años tienes una maraña regulatoria y administrativa que es absolutamente imposible superar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que también los niveles de desarrollo a los que estamos actualmente no tienen nada que ver con los que, ¿no? Comparativamente, pues hace, pues, muy lejos, ¿no? De 10 o 15 o 20 años, ¿no? También veo, bueno, que es un claro defensor de lo privado y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo en mis clases que quien crea riqueza y crea empleo son las empresas, ¿no? Y esto me lleva a firmar el papel subsidiario del Estado, que al final es lo que estás diciendo, es decir, este papel subsidiario del Estado es que, bueno, que aquello donde la iniciativa privada no llegue, ¿no? Y no sea no reacentable, bueno, efectivamente, tiene que llegar el Estado, que el Estado está financiado, pues, con lo que pagamos los impuestos empresas y particulares. El dinero, el dinero, eso dicen, el dinero no es de nadie, ¿cómo que no es de nadie? El dinero es de cada uno y le dejamos a unos señores que se forman el gobierno que los administra y sepas el subsidiario. Sí que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, en ese engorde del Estado, ese engorde del Estado, ¿no? El problema es que ¿dónde está el límite para el engorde del Estado? Ese es el problema, es decir, si no tiene consecuencias una mala gestión y la consecuencia más fácil es subir los impuestos a Ciudadanos, como nos va a pasar en breve, o endeudarte, ya, claro, si yo me dedicase a hacer un trabajo verdaderamente malo y lo pudiese solucionar endeudándome ad eternum o subiendo o recaudando de mis vecinos, pues, claro, es que lo tendría chupado, ¿no? Entonces, además, actuaría verdaderamente mal porque no tendría ni siquiera ningún incentivo para hacernos bien, ¿no? Este es el problema. Sí, yo siempre digo que las economías desarrolladas son aquellas en las que la iniciativa privada supera y, por supuesto, el Estado cumple un papel subsidiario y donde tecnológicamente los países están más desarrollados, es decir, yo digo que la tecnología pues no quita trabajo, o sea, transforma el trabajo, sino que piensan los países con más desarrollo tecnológico es donde menor paro hay, o sea, mira Alemania, ¿no? Exacto. No, y además, esto que dices y la con lo que yo comentaba de la productividad, es decir, yo creo que este festival de política monetaria y financiera absolutamente discapacitados han sido posibles precisamente por esos aumentos de productividad, ¿no? Es decir, esa capacidad para crear más con menos pues gracias a Internet, gracias a la telefonía móvil, las computadoras, ¿no? Sin eso, yo creo que este festival se hubiera acabado hace tiempo. Pues, si no hay ninguna intervención más, pues damos por terminada esta sesión. Ya veo que me has lanzado el anzuelo de hacer algo de Bitcoin, pues lo podemos organizar, ¿eh? Adolfo. Bueno, tú sabes que con la palabra de Bitcoin me puedes pillar hasta en el bar, o sea, eso da igual. Y la verdad que yo te agradezco, ahora sí que respondes a Carlos y Gustavo las dos últimas preguntas, te agradezco también la claridad con que has expuesto todo este asunto que es complejo, que es complejo, ¿eh? Muchas gracias, es lo que más me esfuerzo porque verdaderamente me ayuda también a entenderlo yo, ¿no? te agradezco. Pues, Carlos y Gustavo, si te parece, Adolfo. voy a contestar ahora, sí. Creo que la primera pregunta es de Edison, ¿verdad? Ah, ya, Carlos, ¿vas a compartir la grabación? Ah, bueno, esta es para ti, para Juan. Vale, sí, la grabación, la sesión está grabándose y ahí la compartiremos, sí. Vale. Departamento de Marketing me ayudará a haceros llegar la grabación de la sesión, sí. Estupendo. Y Edison me dices, en el caso Costa Rica más bien se bajó el encaje mínimo legal, ¿vale? Perdón, he perdido la pregunta. Mínimo legal para que los bancos presten y por un año nos reportan estimación para abrir las recaudaciones y evitar endeudamientos. Pero esta crisis nada la para y nadie quiere verlo. Es que, claro, esto del encaje, fijaros hasta qué punto de gravedad llega esto de los bancos centrales. Es decir, cualquiera que hayamos estudiado contabilidad y entendamos los principios contables generalmente aceptados, sabemos que si el activo de una empresa en un momento dado sufre un ajuste, pues esto hay que plasmarlo en la contabilidad, ¿no? Es decir, esto es de contabilidad elemental, ¿no? Bueno, pues el banco central desde el 2008 no tiene obligación de reflejar este tipo de ajustes que tendría que tener su activo, ¿vale? Es decir, empezar nuevamente en el balance del banco central. El banco central tiene un pasivo que es nuestro dinero y el activo y lo que está soportando ese dinero mayoritariamente es deuda y deuda pública sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esa deuda pública hay que ajustarla porque efectivamente cada vez más países tienen problemas para devolverla? Pues que el pasivo hay que reducirlo también. Es decir, que nuestro dinero vale mucho menos, ¿no? Y este es el problema. Es decir, todas estas maniobras que tú me has comentado de maniobra con el encaje son lo que yo llamo fuegos artificio, ¿no? Es decir, es prolongar y hacer más grande la pelota con la finalidad de que la pague otro, ¿entiendes? De que le toque a otro, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Con todo esto. Carlos. Muy bien. Ah, perdón. Ah, sí, no, es que hay unas preguntas. Sí, solo esa, creo. A la de Carlos, ¿no? Sí, tenga una dinámica mayor en las pymes que son quizás las que más sufren con el fenómeno presentado. Ya se ve esto. Gracias. No, yo creo que la única criptomoneda que tiene sentido es Bitcoin y que no va a ser para la operativa del día a día en una pyme. No, yo creo que esto va a ser adoptado sobre todo para particulares y, bueno, instituciones financieras sofisticadas, ¿vale? Esto va a ser el inicio. Eventualmente, sí, claro, pero estamos todavía muy lejos de eso. Bueno, pues nada, muchas gracias, creo que es todo. Estupendo, Adolfo, un millón de gracias. A vosotros. Ya se lo vemos pronto en otra sesión. Sí, por favor, presencial. Oye, gracias a todos. A todos, a todos, gracias. Un saludo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.